hola bienvenidos mi nombre es chayla lópez y estoy muy feliz que el día de hoy me vas a acompañar a este taller que se llama compartiendo tus talentos por el mundo para que sepas un poquito más de mí yo me he dedicado por más de 10 años al área de comunicación y publicidad y actualmente llevo cinco años trabajando en los medios digitales como digital nomad para marcas globales así que estoy muy contenta que estés aquí y demos inicio a este taller bueno chiquillos sabemos que ustedes tienen muchos talentos y también pasan mucho tiempo en casa ahorita que las clases son desde la casa que pasan con su familia que comen qué es lo que no se hace durante ese tiempo en casa y una de las cosas que la mayoría hacen es ver qué pueden ver en internet para eso les queremos compartir estos tips y trucos que ustedes pueden poner en práctica para mostrar al mundo todos sus talentos y así animar también a sus amigos a que hagan cosas lindas instructivas constructivas durante todo este tiempo y así gastar muchas energías aunque lo primero que tienes que hacer es elegir tres talentos puede ser uno dos o tres dentro de esos talentos puede ser digamos que te gusta hacer proyectos científicos en casa eso puede ser uno o digamos que son de las personas que le gusta escribir al amor o que es bueno escribiendo ensayos o poesía o tiene música canciones escritas eso también es un talento o son muy buenas o muy bueno tocando guitarra la batería la flauta o cantar bailar esos son otros talentos entonces elegir tres talentos puede ser lo que sea lo siguiente saber en qué redes sociales quieres compartir todos sus talentos digamos puede ser en tiktok puede ser en instagram puede ser en facebook en youtube u otra plataforma que está en todo internet pues elegís normalmente ahorita de las más conocidas de tiktok porque todo mundo pasa en sus casas y es una plataforma bien interactiva donde puedes mostrar en 15 segundos o puedes mostrar digamos en 30 segundos o un minuto algún proceso de alguna de tus actividades o talentos que vas a hacer todas las semanas digamos si vos toca guitarra y quieres mostrarle a una persona cómo leer partituras lo puedes hacer a través de un vídeo si digamos vos te dedicas a la caligrafía y quieres mostrarle a alguien cómo haces una letra en 15 segundos y vos lo puedes lograr ok ahora en instagram tienes que pensar como que si fuera una galería en arte normalmente conoces un museo que encontrás arte cultura e historia entonces queremos ver eso en el instagram queremos ver digamos si a vos te gusta jugar a ajedrez yo quiero que me enseñes cómo hacerlo o sea puede ser que yo sepa jugar ajedrez pero no sé cómo ganar y siempre pierdo o algún otro juego de mesa si digamos que vos te gusta hacer shows de moppets de hecho vos tienes sus propios moppets personalizados qué sería súper genial ver en tus redes ver una un show de moppets digamos puedes estar un minuto dos minutos tres minutos es lo bueno de instagram que tu un vídeo te puede durar más de 15 segundos más de 30 segundos entonces armarte todo un show de moppets y lo publicas también puedes compartir todos tus talentos en facebook y en youtube la única diferencia es que en facebook normalmente la gente que te va a ver son tus amigos o tus familiares en cambio si lo haces en youtube en tiktok o en instagram va a haber mucha gente que posiblemente vayas conociendo porque les va a interesar lo que vos estás compartiendo digamos si a vos te gusta hacer muchos experimentos científicos con cosas que tienes en tu casa posiblemente le des la oportunidad a otra gente a que también lo haga o gente que le interesa la música igual que vos o algún tipo de libro en especial le gusta los libros que son sobre el amor o libros que son sobre historia depende lo que los usos que cada persona tiene ahí vas a encontrarlos entonces te recomiendo más que si quieres mostrar tus talentos y también ser algo instructivo en la vida en estos tiempos entra a tiktok entra a facebook o también en youtube ahora en youtube normalmente los vídeos van a ser así horizontales esa es la única diferencia en tiktok y en facebook también en tiktok en instagram en facebook también vas a encontrar muchos vídeos horizontales pero también hay verticales en youtube normalmente todo tiene que ser horizontal chiquillos es muy importante que le pidan permiso a sus papás o sea la autorización definitiva de que pueden tener sus redes sociales y que ellos estén pendientes porque ellos siempre van a velar por ustedes y lo más importante es su seguridad porque así como en la vida real también en los medios digitales o sea en internet hay personas muy desconocidas y esto que significa que son como los llamados trolls uno no sabe quiénes son y hay que tener mucho cuidado así que lo primero lo primero para poder compartir todos sus talentos sus técnicas todo lo que te apasiona a través de internet es pedirle permiso a tus papás o las personas que velen por vos permiso ahora que es lo que necesitas para poder hacer fotografías o vídeos de eso que tanto te apasiona y quieres compartir ok lo primero lo primero es un celular nada más con el celular vos lo puedes poner horizontal como está ahorita o lo puedes poner vertical no necesitas ninguna cámara profesional vaya por ejemplo yo estoy ahorita como lo estoy haciendo con un celular y ven que bien se ve bueno entonces sólo necesitan eso segundo la iluminación es súper importante si se fijan yo me veo clara si yo me pusiera a contraluz o sea que la luz estuviera atrás mío no se miraría bien me mirarían seguramente oscura y claro el fondo como yo estoy frente a la luz natural es decir que me está dando el sol no directamente por eso no estoy como no el sol me está dando pero hay como un filtro o sea hay por ejemplo una ventana hay una cortina simplemente necesitas que te dé la luz si yo me acerco ven todavía me da la luz si yo me acerco más da más la luz y si se fijan en mis pupilas ahí se mira la luz bueno pues entonces eso es lo segundo importante un celular lo segundo es la iluminación ahora si lo vas a hacer con la oscuridad o sea en la noche donde hay menos luz puedes usar luz artificial pero la luz artificial trata de usar una lamparita de mesa una lamparita de escritorio que te dé directamente así a la cara así o acá o por acá vos vas a ir dándote cuenta porque a medida que pongas bien la luz a la dirección hacia tu cara o lo que estés digamos si estás tocando el piano o estás cantando una canción o de repente estás enseñando manualidades donde la mesa donde tengas las manualidades se tiene que ver reflejado o si estás dibujando que se vea bien iluminado eso es muy importante la luz créeme que lo va a hacer todo lo otro importante es tener alguien que te pueda ayudar pueden ser tus papás tus hermanos que te pueden ayudar grabando posiblemente si vos estás haciendo digamos que nos vas a mostrar cómo hacer muñequitos de plasticina o nos vas a contar una historia a través de muñequitos de plasticina o de lego entonces vos vas a hacer todo digamos vas a hacer un edificio que vas a hacer un carrito de lego de plasticina digamos que vas a hacer unos hombrecitos vestidos de artistas lo que sea o vas a hacer ciencia a través de algo que necesitas tener enfrente o sea puesto así en una mesa simplemente vas a iluminar ahí y vas a necesitar que alguien con su celular esté enfocando y que te enfoque en vos la cara y que te enfoque en lo que estás haciendo poco a poco vas a ir aprendiendo y vas a ir entendiendo más lo importante es que se mire lo que vos estás haciendo porque normalmente lo que nos interesa es saber el proceso de lo que hiciste o la técnica de por ejemplo si vos jugás fútbol o jugás voleibol o haces danza queremos ver digamos esa técnica buenísima que sos buenísima o buenísimo haciendo entonces vamos a necesitar por ejemplo que nos enseñes una parte de tu mano de tu pie lo que sea que utilices con tus movimientos de brazos lo que sea que utilices de tu cuerpo tienes que mostrarlo en pantalla lo otro importante es tratar que no haya ruido posiblemente se filtren ruidos es muy difícil que no hay un ruido cuando tienes un perrito en la casa cuando tienes a los vecinos cuando tienes a tu familia hablando pero tratar de estar en un lugar donde casi no haya nadie puede ser tu cuarto puede ser en la parte en el jardín de tu casa donde vos quieras o pedirle simplemente a todos que hagan un poco de silencio así mientras vos haces tu proyecto con nosotros o sea digitalmente puedas estar mostrándolo y que no haya mucho ruido chicos ahora que ya sabemos qué tipo de talentos queremos mostrar ya tenemos algunos tips con la iluminación cuándo debe ser horizontal cuándo ser vertical vaya vamos a dar un ejemplo digamos que te vas a dedicar semana tras semana a hacer inventos científicos en tu casa con cosas que tienes experimentos entonces vos decidís entrar a dos redes sociales digamos a tiktok y a instagram entonces qué es lo que sigue definir tu perfil qué quiere decir eso cuando yo entro a una cuenta en cualquiera de esas plataformas de internet y te vea yo entienda de qué se va a tratar tu perfil digamos algo de ciencia entonces voy a poner Dani la científica todas las semanas tengo un vídeo nuevo con cosas que he hecho en mi casa puede ser algo así vamos a poner el caso de que te vas a dedicar a escribir poemas todas las semanas entonces vas a poner en tu perfil Olivia la poética poemas cada semana ese puede ser otro tipo de perfil vas a ser el chico que va a mostrar cómo hacer origamis entonces puedes poner en tu perfil soy Octavio soy Octavio oliva soy Octavio el que te va a mostrar cómo hacer zapitos con origamis me entienden la idea entonces ustedes decían si van a hacer algo de actuación si van a hacer algo de ciencia si van a hacer algo de manualidades van a utilizar madera o ropa o sobre reciclar también es algo súper interesante como ver cómo ustedes reciclan sus materiales sus cartulinas marcadores su ropa todo lo que ustedes encuentren en casa esos son proyectos interesantes entonces si fuera de reciclar o de reusar o todo puedes poner en tu perfil Ernesto y Claudia porque pueden hacerlo con sus hermanos también Ernesto y Claudia los recicladores de la casa eso llama la atención entonces así vamos a saber de qué van a hablar ustedes de qué van a publicar ya saben chicos es importante que puedan utilizar todo lo que tengan en sus casas no es necesario recorrir a otro lado con lo que tengas en tu casa puedes empezar digamos tienes una libreta con eso puedes hacer apuntes de lo que quieres mostrar semana tras semana vaya digamos que tienes esta vela quien no tiene una vela en su casa con una vela voy a hacer un experimento que vamos a ver como esto se derrite dentro de agua es posible eso? quien sabe digamos que tenemos estos lentes estos lentes pueden servir para algo tal vez van a hacer actuación y van a ser una maestra parecen de maestra ¿no? todo eso lo tengo en la casa o quieren hacer manualidades y quieren hacer sus propios llaveritos son muy buenos con las manos pueden hacer cosas con además de plasticina con bicituría con hay tantas cosas así chiquitas que uno puede hacer con las manos y puede aprender entonces digamos tengo este llaverito que tal si uno de ustedes hace llaveritos con animalitos que a ustedes les guste ven el llaverito ahí esta el llaverito me entienden hay muchas cosas que pueden estar en sus casas y no es necesario gastar muy importante utilizar reutilizar reusar todo lo que tengan en sus casas chicos una vez que ustedes ya definan qué talento van a mostrar ya saben cómo va a ir su perfil si va a ser en tiktok o va a ser en instagram en facebook o en todas las plataformas que hay en internet lo importante es organizarse y obviamente siempre el permiso de tus papás como lo mencionaba antes una vez organizado esto significa que van a hacer un calendario digamos que vos semanalmente vas a hacer dos videos de diferentes experimentos que estás haciendo en tu casa entonces esos dos videos los vas a subir vaya lo haces un miércoles vos decís cada viernes voy a subir un nuevo experimento o cada semana voy a subir una nueva manualidad o cada mes voy a subir un video de unos tres dos minutos de algún cover de alguna canción porque si te gusta cantar también lo puedes hacer o si te gusta bailar entonces con esta manera te vas a organizar y vas a saber más o menos qué días de la semana vas a estar subiendo algo a tu perfil y por qué es esto porque así la gente va a estar más pendiente de lo que vos subas porque les interesa saber qué es lo que vas a hacer cada semana además de eso es muy muy importante que vos hables con la gente qué quiere decir eso subiste un video de cómo puedo hacer caligrafía cómo puedo hacer letras lindas entonces recibís comentarios de tus amigos que dicen hey mira yo quiero que me enseñes cómo hacer la letra D o quiero que me enseñes a hacer signos de interrogación o cómo lo haces con un lápiz o que es un marcador grueso entonces van a haber muchas preguntas que van a surgir a medida que vayas compartiendo chicos hemos terminado este taller muchas gracias por acompañarnos hasta el final esperamos que hayan aprendido mucho y que lo pongan en práctica siempre compartan todo lo bueno con sus amigos incentivenlos a que ellos también muestren lo que les apasiona sus talentos que hagan experimentos científicos que lean que pongan en práctica todo lo que han aprendido en sus clases en sus casas y disfruten y compartan muchas gracias mucho gusto y nos vemos